¡Diviertete y ponte en forma este verano con la minidisco de El Estirón! El disco con las canciones más divertidas y actuales para toda la familia Muévete con Ice o te pego, bailando por ahí, Waka Waka y muchos más La mini disco de El Estirón será tu disco del verano ¿Quieres que tus hijos crezcan activos y sanos? Apúntalos a El Estirón En el libro de El Estirón encontrarás 75 ideas para que estar activo y comer saludable sea divertido ¡Ya está a la venta en tu librería!